¿Por qué es la fórmula excelente para eliminar reportes? Y la razón es muy sencilla. Nosotros cogimos y hicimos toda la investigación previa para saber cómo hacer que no nos dijeran que no. Resulta que hay tres pasos que son más, como son, salen como cinco pasos para que tú elimines el reporte. Estamos dando clases cada ocho días aquí en el canal de YouTube, así que súper pendiente en el link de abajo. Te voy a dejar para que descargues nuestro libro gratuito y en el número 305-917-176 puedes adquirir la asesoría. ¿Cómo logramos el 97% de efectividad? Lo logramos así. Dividimos el proceso más o menos entre tres a cinco etapas. ¿Por qué? Lo primero que hicimos fue formular una petición del carajo que les preguntara hasta dónde. ¿Sí? ¿Por qué? No es que nos inventáramos nada. Todo está fundamentado en la ley. Más o menos nuestra petición tiene treinta ojas. Por allá me dijeron, ay, es que más es menos. No, no es que más sea menos. Lo que pasa es que en derecho tienes que saber argumentar con fundamentos jurídicos para que te crean. Y si logras demostrar una línea jurisprudencial realmente importante para ponerle peso a tu caso, ¿aí viene qué pasa con tu caso? ¿Por qué? Por costumbre. ¿Por qué? Porque hay otras personas que ya han dictado sentencias en eso, que hay ley, que todo. Entonces, es porque funciona así. ¿Listo? Entonces, lo primero es una petición. La petición, si no te la responden, puedes hacer tres cosas. La primera, decirle a la superintendencia financiera o a la superintendencia de industria de comercio que no te respondieron. ¿Cuándo vas a la superfinanciera? ¿Cuándo tiene que ver todo con revistas, telecomunicaciones? ¿Qué más? Es que ahí no estaría más. Y superfinanciera, más cuando tienes que ver con bancos. Las casas de cobranza me quedan en el aire. Por eso es que estoy recolectando información, datos, haciendo campañas para que las casas de cobranza sean vigiladas por alguien. También la procuraduría y la personería vigilan que te respondan la petición. No nos va muy bien, pero bueno. Y si no, vamos al juez constitucional que en tutela le solicitamos dos derechos. Derecho de petición, artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y derecho a la vía de arte, artículo 15 de la Constitución Política de Colombia protegidos bajo la acción de tutela que es el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia. Eso es lo que se solicita. Ahí, cuando te sale la sentencia, tienes dos opciones. Tres, que te eliminen el reporte, que te digan que no te eliminan el reporte o que simplemente digan que sí, pero la entidad no compra. Si te eliminan el reporte, listo, no hay problema. Si no te lo eliminan, lo que tiene que hacer es una impugnación. Si sí te dicen que te lo eliminan, pero la entidad no lo hace, lo que existe ahí es un desacato. Mira todo el procedimiento que estamos llevando. Si definitivamente ahí no, te vas a ir ante la Superintendencia de Industria y Comercio por protección al derecho a la vía de arte, artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y la ley 1266 y la 2157 faculta a la Super de Industria y Comercio para multar con la multa más alta que yo he visto en lo que llevo es de 163 millones de pesos, pero puede ascender a 300 mil millones de pesos y creo que un poco más con el aumento del salario por haber vulnerado ese derecho. Mira todo ese dinero que puede llegar a multar para que entiendas un poco lo importante que son tus derechos. Entonces, ahora ya sabes el procedimiento que se va a llevar, así que ten paciencia. Si estuviésemos hablando de otro, más o menos harían dos, máximo tres entidades a las que pueda realizar, pero aquí te he entregado más de cinco entidades y multas cuantiosas para que te eliminen el reporte. Es por eso que este proceso lo construimos, encontramos la fórmula y resultó aceptar el pectio. Ahora que ya lo sabes, continúa en el proceso, nos vemos dentro de ocho días y espera el lanzamiento de nuestro iWook. Un beso y nos vemos dentro de ocho días.